Y en otras noticias, la mujer arrestada en Yuma después de un accidente de tránsito y una breve persecución policial apareció ante el tribunal esta tarde por primera vez. La mujer de 41 años se enfrenta a tres delitos graves, incluyendo agresión agravada a las autoridades, así como tres delitos menores. Todo comenzó el martes por la noche alrededor de las 8.45, cuando la policía dijo que la mujer chocó contra un vehículo de la patrulla fronteriza en la calle 3ª y la avenida 11. Los oficiales fueron a ponerse en contacto con la conductora del Altima, pero ella se negó a dar su nombre o cualquier información y después se fue. En menos de dos horas después, los oficiales la vieron nuevamente en la Chevron, en las calles 1ª y 4ª, intentaron detenerla y luego realizaron una breve persecución. La mujer, después de dos cuadras, menos de dos cuadras, logró ser atrapada. La mujer estaba bajo la influencia del alcohol. Su fianza es de 80 mil dólares.